La sociedad de fomento del video alternativo está compuesto por un grupo de personas interesadas en la difusión del video como herramienta de comunicación entre las personas de nuestra comunidad. Entre otras experiencias abordamos el tema de la discapacidad en General Sarmiento, conjuntamente con docentes y padres de las escuelas especiales. La sociedad de fomento del video alternativo está compuesto por un grupo de personas interesadas. El barrio de Belén sufrió particularmente el embate del cólera con 1.313 casos, debido a su cercanía al río y a las condiciones de extrema pobreza en que viven sus habitantes. En septiembre del 91, un médico integrante de nuestro equipo estuvo trabajando durante la epidemia del cólera en Perú. Y ello dio lugar a un video que se utiliza en los hospitales de la provincia de Buenos Aires a nivel formativo. El video de los trabajadores comunitarios fue realizado con diversas organizaciones barriales de General Sarmiento en rescate de los fenómenos solidarios. El video de los trabajadores comunitarios fue realizado con diversas organizaciones barriales de General Sarmiento y el video de los trabajadores comunitarios de General Sarmiento. El video de los trabajadores comunitarios fue realizado con diversas organizaciones barriales de General Sarmiento en la Argentina sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué nos pasa con el SIDA? Es indispensable saber cómo prevenir el SIDA. Ante la decisión de mantener una relación sexual, es importante protegerse. La mejor forma de protección es el uso de preservativo o condón durante todo el acto sexual. Toda relación sexual no protegida aumenta el riesgo de contagio. Debemos exigir el control de la sangre y sus derivados ante una eventual transfusión. Asimismo la esterilización de agujas y jeringas. No compartir hojas ni máquinas de afeitar ni cepillos de dientes. Una mujer HIV positiva corre el riesgo de tener un bebé contaminado. Todos estos videos los compartimos con distintos grupos de nuestra comunidad en talleres de reflexión participativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!